que ella vio cuando fue abducida, cuando tenía una escasa edad, tal vez 12, 15 años. Esta es una declaración que ha hecho Ludivina Lugo a este programa. Mientras invito a Ludivina Lugo, voy a descubrir la primera momia, que es esta que tengo aquí en esta caja. Es la primera pieza. ¡Veale! Aquí están las momias del Perú. No se confundan, otras son de Guanajuato. Esta es del Perú. ¡Cuidado, señor! Debo tener mucha precaución. ¡Ya lloró, chavana! ¡Ay, el bebé está llorando! ¿Quiere mi verón? Ya no están haciendo. Hay que tener mucho cuidado. ¡No lo lastimen! ¡Ah, caray! ¿No será una anaconda? Señor, huele raro. ¿Quiere chuculum? Puede asomarse tantito, por favor. A cierta distancia. Huele rarito. ¡Ya enseñenos la chavis! ¡Está dura! ¡Ay, se mató! En este momento estoy descubriéndola. ¡Ah! La estoy descubriendo. ¡Wow! Debo ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Dicen que estos son los seres extraterrestres. Se parezca a Iki. Aquí está. ¿Qué es eso? Llama a casa. Por favor. Esto nunca antes se había hecho en una transmisión de televisión en vivo. Y yo aquí las tengo. ¡Ahí están los hicos! ¡Cállate! ¿Qué es eso? Aquí está. ¿Pero qué es eso? Esta es una momia. ¿De verón? Y vean cómo tiene tres dedos. Se le ven labios. No quisiera yo... Voy a levantar esta pesada caja. ¡Ah, Juan! ¡No se va a lastimar, Chavis! ¡No se va a lastimar! Señor, no se le voy a caer. Es una pieza muy importante. Ludivina, ¿ya la está viendo? Sí, ya lo estoy viendo, señor Chavana. ¡Me está dando miedo! Y pues sí, está impresionante. ¿Qué opina? ¿En relación a que si es un extraterrestre? Es que usted dice haber sido abducida. Claro, señor Chavana. Por supuesto que yo fui abducida. Aquí están los tres dedos que tienen en cada mano. Los brazos muy largos. Llegan las momias del Perú. Ok, Ludivina, decía usted. Sí, mire, yo difiero mucho en relación a lo que se está diciendo. La verdad, los extraterrestres no son así. Los extraterrestres son demasiado diferentes, señor Chavana. ¿Cómo son los extraterrestres? Son seres muy grandes y son seres súper dotados, con una piel hermosa, no con una piel como los dibujan, o sea, como si fueran un animalito. Eso es incorrecto. Son seres hermosos, maravillosos, llenos de mucha energía, de mucha luz, súper inteligentes, señor Chavana. Si tienen la capacidad de poder viajar a través de la luz y llegar a nuestro mundo, definitivamente imagínense la inteligencia que ellos tienen. Entonces, para mí, la verdad, yo difiero de esto y más que nadie, yo que he sido abducida, los he visto y sé cómo son. Pero son muy altos. Nada que ver con los 60 centímetros de altura que tienen estos móviles. No, no, yo no sé de dónde sacaron esa idea, esa ideología de que ellos eran pequeños. Eso fue cuando se creó la humanidad. Los humanos éramos muy chiquitos y fuimos creciendo de acuerdo a la evolución. Ahora, imagínense esos seres que ya estuvieron en este mundo en algún momento, ya están en otras galaxias, ya son seres superiores, con una inteligencia que nada que ver con la nuestra. Y pues yo creo que sí nos pone a pensar que nos traten de vender una idea que pues yo difiero de ella. Y ahora, si me permite lo divina. Claro que sí. Voy a descubrir esta otra. Esta es otra pieza. Aquí está la otra pieza. ¡Ay! ¡Guau! Aquí está la otra pieza. Aquí estamos en este momento descubriendo la segunda pieza. Sí. ¡Impresionante! Completamente. Así es, señor Chavana. Aquí están los tres dedos. Así es. Señor, te ha dormido. En los pies. Sí da miedo. ¡Sus ojitos! ¡Ay, Antonio! Sí da miedo, señor. Esto es lo que dicen que son extraterrestres. Fíjense que son muy parecidos a los restos mayas que se han encontrado. Este, inclusive la cabeza de los restos mayas, de los bebes mayas, son así cuadradas. Porque anteriormente se pensaba que si les ponían dos tablas al bebé al momento de nacer y agrandar su cabeza, pudieran llegar a tener más comunicación hacia las estrellas y hacia los astros. Entonces, pues yo lo veo más parecido a eso que realmente sea un extraterrestre. Porque, vuelvo a repetir, los extraterrestres yo sí los conozco. Sé cómo son y pues no, o sea, así no son. Son muy hermosos, son llenos de luz, de energía, grandotototes, inclusive tienen unos lugares que son como unos templos muy grandes. O sea, yo difiero. ¿Alguien? ¿Pueden, pueden, por favor, pasar despacio, uno por uno? Para que puedan, también el público puede pasar, ¿eh? Por favor, pueden pasar una fila. Pero, ¿saben qué? Una fila por acá. ¿El elenco por acá? Por acá. Por el frente. Por el frente van ustedes. Por acá. Por acá, por este lado. Primero aquí uno. Con mucho respeto, por favor. No fotos, no fotos. No hay fotos aquí. Para que vean detalladamente. No touch, no touch. No se puede tocar. Es la condición que hoy... Me siento en el Museo del Desierto. Nos han pedido... Ay, qué padre. Está muy cabezudo. Pueden admirarlos, pero no pueden tocarlos. Estamos con las momias del Perú. En este momento. Pueden ir a sus lugares después de haber visto detalladamente a las momias. También ustedes. Todos van a pasar. Huelen raro, ¿verdad? Huelen raro, ¿verdad? Les tienen un olor raro. Muy feo. Huelen la piel muy barata. Muchas gracias al Departamento de Cultura... Ay, huele muy feo. Del Perú. Alzadita, pásenle, por favor, a la derecha. Gracias. Alzadita. Sus ojitos, Chavis. Como los de florecita. Esto... Esto nada más se hace aquí en este programa. No tocar, por favor. No fotos, no tocar. Esto lo estamos haciendo con mucho respeto. Para que la gente sepa que aquí están las momias. No se puede foto. Discúlpeme, no se puede foto. No se puede foto. Perdónenme. No tocar, no tocar. No se recarguen en la mesa, por favor. Ay, podemos. Gracias, mafioso. Ay, qué hermosas están, mis hermanas. Tiene la cabeza de Conan, señor. No tocar, por favor, al público. Con cuidado, por favor. Se parecen a Conan. Pásenle, por favor. Sí. No las vaya a agarrar a golpes. Santo contra las momias. Exacto. Rápido, rápido, rápido. Ya la vieron. Te van a comer. Santo contra las momias. Ay, el santo contra los... No, 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 no. No se puede acercar mucho. No lo toques, para. Pásenle. Ay, mucho lleno. Bien marcado. Pásenle, por favor. Llega, llega. No lo toques, señora. Nunca antes... Persínense, tienen que persinarse. ¿Dónde van a repartir los amantes? Nos habíamos atrevido a hacer esto, ¿elivina? Es correcto, señor Chavana. El chapurrado. Ahora sí, son las dos momias del Perú. Así es. Mil años. Dicen que... Sí, pudiera ser que sí. Tienen estas momias. Así es. Sí puede ser, señor Chavana, pero ya que sean extraterrestres, yo difiero un poco. Son momias, es correcto. Pudieron haber tenido vida en algún momento. Pero bueno, como todo, hay que respetar las diferentes ideologías que se dan en este mundo físico. Veo que no son iguales, ¿eh? Son un poco diferentes. Aquella la veo más cabezona. Sí, fíjese que esta está más cabezona. ¿Qué le gusta más, señor? Los ojos son más grandes, señor Chavana, los de este lado. Yo creo que aquel era el varón y esta era la dama porque se le ve un vestidito. Sí, se ve como que... No, y aparte tiene los labios más grandes, señor Chavana. ¿Sí? Sí, se ve más.